Vamos a introducirnos, todos son bienvenidos, ya me conocen, ya estuve hace dos años, hace dos años aquí, y vamos a ver detalles que son sumamente importantes. Antes de entrarmos, algunos de ustedes ya vieron los videos de guerra espiritual que están en internet, en youtube, son cuatro temas que yo doy, no, no, nadie, muy bien, entonces, ahí este, doy cuatro temas de guerra espiritual, voy a agarrar otra parte que es este importante, pero es muy necesario que ustedes entiendan el por qué se tiene que orar, el por qué se tiene que interceder, el por qué se tiene que hacer esto, ¿Me entienden? Es, es sumamente importante. Así que Efesios capítulo 6 en el versículo 10 dice, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es una acechanza? ¿Qué es una acechanza? Las acechanzas son los espíritus de todo lo que es la armadura de Dios, tiene la orgullidad y que se vean diferentes, son partes malas para los espíritus. Muy bien, alguien está acechando a mi hermana, ¿cómo la va a estar acechando? Casando. Casando. Casando, vigilando. A ella tiene espíritus asignados para que le estén casando, para que le estén vigilando, ella también, ella también, ella también, ella también, y yo, claro que también. Entonces, esos espíritus duermen, no duermen, esos espíritus piensan, piensan o no piensan. ¿Se piensan? Imagínate que yo le ponga un guardia a él, que no piense, no le va a salir de nada. No, a ella le pusieron un ser espiritual, demoniaco, llamado demonio, y ese ser espiritual demoniaco, llamado demonio, piensa. ¿Son inteligentes? Sí. Sí, solamente inteligentes. Ellos están acechando a que mi hermana se descuide para destruir su vida. Porque el diablo vino para matar a David, destruir. Pero yo me levanté en la mañana, y en lo primero que pienso en qué es. Cuando te levantes en la mañana, ¿en qué piensas primero? La verdad, la verdad, la verdad a él. En comer. En dormir más. Eso es verdad. Te levantaste en la mañana, y en lo primero que pensaste, ¿en qué fue? O bueno, a él, en comer, hasta el dormir, y usted ni siquiera supo en qué pensaba. ¿En qué pensaste? Número. Hola. En horario, ¿y tú? Hola. Sí, ¿y tú? ¿Y usted? Hola. Hola. Vamos a pensar que pensaron en orar los que pensaron en orar, que son cuatro de atrás, y una persona dormida y ella comenzó a comer. ¿Cuánto horas, cuánto tiempo oraste en la mañana? En la mañana, media hora. Media hora. ¿Y tú? En la mañana. En la mañana. En la mañana. ¿Qué es lo que nos está diciendo en orar? ¿No es como familia? En el hogar. Cuando oramos, despertamos juntos juntos. Todos juntos. Hola. Ok, media hora. Media hora y media hora. Ahí van dos horas. Gloria a Dios. Muy bien. Lo primero que piensa la gente en la mañana casi por lo regular, a levantarse. Es en el sándwich. Es en el chocomí. Es en la hamburguesa. Es en el McDonald's. Es en un desayuno. Eso es lo que la mayoría de la gente piensa. Estabas correcto en comer. Pero ahora somos cristianos. Cambia nuestro estilo de vida. Cambia nuestro ritmo de vida. Peligra que si yo me vengo sin orar. Ahí como un tráiler casi se abarrió como un cuarto de milla. Quemo las llantas. Y si yo me vine sin orar para acá. ¿Qué creen que me hubiera pasando? El venida que hubiera tenido un accidente. Entonces cuando hubiera tenido el accidente. Hubiera dicho. Dios ayúdame. ¿Y quién cree que me hubiera dicho adiós? Porque en horas de salto. Porque hasta ahorita que te están trabando las bagárticas. Hasta se amanecer. Todo cristiano se levanta. Y lo primero que tiene que hacer es orar. ¿Cuánto? Si puedes media hora, media hora. Si puedes una hora, una hora. Si puedes dos horas, dos horas. ¿Por qué hay oraciones que llegan a Dios y hay otras oraciones que no llegan a Dios? Yo oro y pareciera que Dios no me escuche. ¿Por qué? Nadie sabemos dónde. Aquí estamos para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces no estamos. Nos vamos para ahí. Correcto. Nos vamos para ahí. Estabas pidiendo a una novia. Una novia. Y ese es el tema. Estabas pidiendo un carro. Una mansión. Y se dice. ¿Para qué la quieres? Al rato no la vas a poder limpiar de tanto. No vas a limpiar el campo. Al rato no la vas a limpiar. Se me cambia el sonido. Mi palintero va a ser montada. Entonces a veces pedimos mano. Dame un carro Mustang. Tres motores para que ande para arriba y para abajo. Pues vas a chocar. Porque te lo da Dios. No te matas. Entonces uno pide mano. No pedimos de acuerdo a su voluntad. Entonces tenemos una gama a diario. Y lo primero que tenemos que hacer es que orar. Porque tenemos seguridad diabólica. Que quieren que ella caiga en fornicación. Que quieren que ella se mate. Que quieren que ella esté deprimida. Que quieren que este chamaco viola a una niña de un año. Porque vienen los pensamientos satánicos y diabólicos. Quieren que la esposa del pastor se canse de aguantar las berrinchadas de las hermanas que llevan. Que hacen berrinches. Entonces que es lo que pasa. Que si nosotros no estamos preparados para eso. Que va a suceder. Porque nosotros no fuimos precavidos. Sabiendo que tenemos una guerra. Diario. ¿Cuántas horas voy a bajarme por lo natural? ¿Cuántas horas un futbolista practica libre? Por lo regular. Profesional. ¿Cuántas horas un futbolista practica libre? ¿Cuántas horas un futbolista practica libre? A veces como 3, 4 horas. ¿Y algunos? 8. ¿Y algunos 10? ¿Y algunos 12 horas al día? Se van todos y en todavía 5. ¿Cuántas? Entre 8, 10, 12 horas. Pensemos. Ustedes y yo. Escuchen. Si le dijéramos a Cristiano Ronaldo. Y aquí en adelante nada más vas a practicar media hora. Como todos los cristianos que oran media hora. ¿Qué pasaría con Cristiano Ronaldo? 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 A la banca. Ya no. Ya no te lo indica. Ya no te lo indica. Nosotros somos llamados a orar sin... Sin. A orar sin. A orar sin. O sea, nosotros no son las ocho horas. No son las doce horas. Es orar sin. Búscalo ahí. Primera persona, 517. Porque van a decir, este pastor está más... No, no, no estamos desubicado. Le estamos enseñando. Lo que dice la Biblia. Primera persona, 517. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice eso? ¿Te lo grabaste? ¿Qué dice? ¿Te lo grabaste? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y usted, hermano, qué dice? Gracias. Para nosotros, ocho horas nos quedaría poco. Diez horas nos quedaría poco. Catorce horas nos quedaría poco. Casi me está diciendo que si mi hermana está cocinando unos huevitos, ahí va a estar. Bendito sea, señor. Te alabo. No toca a los hermanos, señor, libertalos, sana, los restaura. Y ahí sigue. En lugar de andar pensando cosas malas, pues mejor que piense cosas buenas. ¿Verdad? Quiere decir que mientras yo estoy cortando el jitomate, bendito sea, señor, que eso esté alabo, que bendigo, que ensalzo. Gracias, amado Dios. Y sigo corte y corte, jitomate peligro que hasta la cometa me rebose. Pero ¿qué es lo que pasa con el cristianismo de hoy? Para eso le pagamos, pastor, para que usted ve con nosotros. ¿Saben qué hizo Jesús? Fue con sus discípulos y les dijo, no habéis podido orar o regañar. Entonces, el engaño del diablo y de los demonios, ¿les gustaría saberlo? Va para aquí. Tú, no te preocupes por orar en tu casa. Para eso está el tema. Usted, pastor, no se preocupe ya por orar en su casa. Al fin que hay un día de oración aquí, ¿verdad? Entonces, ese día. ¿Es una verdad o es un engaño? No es un engaño. Es un bien engaño. Y así hay mucho cristiano engaño. ¿Cuándo oras? Pues usted ya sabe. El martes santísimo, día de oración. Y ya no oraron el lunes. Y ya no oraron el jueves. Ya no oraron el viernes. Ya no oraron el sábado. Llegan al domingo. Y todos bien encarnados. Alguien los miró mal. Alguien no los saludó. Y empiezan a fruncir la cara. Pero es que tú no oraste. Es que tú te la viviste de vacaciones todas las semanas. ¿Cuál era el trabajo de Jesús? Orar en las mañanas. Vájense en San Marcos capítulo 1. Y dirán, ¿por qué de la oración? Porque es que si ustedes no aprenden a orar, entonces, ¿cómo van a querer hacer lo demás? No van a poder hacer lo demás. Es imposible hacer lo demás. Es imposible, así como se dice, imposible hacer lo demás. San Marcos capítulo 1, versículo 35. A ver, el que quiera lo lee, por favor. Levantándose muy de mañana, aún muy de noche salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿A qué hora se era? A muy de mañana. Y levantándose muy de mañana se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, lo primero que hacía Jesús era... Pregunto. ¿Por qué primero no iba a echar fuera a los demonios? O sea, había tantísimas necesidades en el pueblo. No va a salir de siempre. Tomás a la guerra y te vas sin fusil. Va a pasar algo raro. Entonces, las muchachitas se van a la escuela. Sin orar. ¿Qué les va a pasar en la escuela? Se les va a trepar un terrible espíritu. Otro espíritu. Otro espíritu. Después llegan a la casa ya bien rebeldes. Porque se fueron, sí. Ahora, ese no es el problema, que se van a desinorar a la escuela. ¿Por qué, pastor? Hay otro problema. Yo. Ya llegué, pastor. Mírenme. Llegó la bella durmiente. La cargaron en la escuela. No oró. No hay uno. Y viene al altar. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Cargado. Y lo que va a desprender. Hay que prestarse de sueño. Hay que prestarse de cansado. Hay que prestarse de espesor. Hay que prestarse de suicidio. Como aventar barajitas. Y después la gente ya está acá. A ver, ¿a qué horas pagan? Se siente la muerte. En el culto se siente la muerte. Porque la paga del pecado es. Un aplauso a Jesús. Aquí ahora es un momento que se hacía hasta la pasión. Un cuarto, un cuarto y medio. Un cuarto y medio. Ponme la cinta y tu palabra. Ya ven, no hemos casi hecho nada. Pero nada más estoy despertando su conciencia de lo que pasa. Ok. Por casualidad. Usted invita a una persona. Esta persona viene bien endemoniada. Y usted no oró. Pero esa persona no trae un demonio. Trae una legión. ¿Cuál es la diferencia entre un demonio y una legión? Parece a Marcos 1. Ahí es donde estábamos leyendo. Marcos 1, 23. Pero había en la sinagoga de Dios un hombre con espíritu inmundo. ¿Había quién? Un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo. Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres. El santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sacudiendole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Dónde estaba el demonio? ¿Dónde estaba el demonio? ¿Dónde estaba el demonio? ¿Eh? Eso, hermano. Que bueno. Hay gente que ni siquiera sabe eso. Dice, estaba en la sinagoga. El que estaba en la sinagoga. Era el hombre. Pero el demonio estaba dentro del hombre. Dentro del hombre. Entonces, si nosotros no identificamos eso, entonces la gente que llega aquí, lo repito y no se vaya a ofender, la gente que llega aquí, pudiera ser que traiga a qué. Pero imagínense, si cada persona que entra, yo le grito, endemoniado. Y el que sigue endemoniada. Y el que sigue endemoniadito. ¿Quién va a entrar aquí? Pues nadie. Y yo con ese pastor y luego me dice endemoniado y endemoniada y endemoniadito. Entonces, no podemos ser así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser sabios. Ser prudentes. Ver la Biblia. Y ayudar. ¿Y qué? Entonces, no le explico. Pásale bienvenido. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pásale bienvenido. Ya que estás aquí, le mostramos con la Biblia lo que pudiera tener. Y ya que entendió que lo que pudiera tener. Entonces, ahora le ayudamos a que esa persona sea ¿qué? Libra. ¿Dónde estaba ese hombre? No estaba en una cantina. No estaba en un cabaret. No estaba en una logia mazónica. No estaba en una logia mazónica. ¿Qué hacer con ellos? Libertarlos. Pero espérese. ¿Qué problema hay ahorita en mi casa? Que libertas este. Lo libertas. Porque oras por él y le pides a Dios que lo libertas. Pero se va a su casa. Busca una caguama. Se la toma. ¿Y qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Le vuelve el demonio? ¿Por qué le vuelve, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Logaron? ¿Fue? ¿Volvió a tomar? ¿Por qué? ¿Hay única rebelión respecto a eso? ¿No la acepta? ¿Y la policía? Entonces, ¿le hice un bien o le hice un mal? ¿Liberaron bien? ¿Pero volvió a tomar? ¿No? Una vez me dijo uno. Quiero que oras por mi hermano. Está bien, yo voy a orar por él. Dijo, él toma demasiado. ¿Está bien? ¿Yo voy a orar por él? Llegué con él y le dije. ¿Ya los quedan por ti? Sí. ¿Vas a dejar de tomar? No. ¿Qué creen que hice yo? ¿Qué creen que hice? ¿Quieres que oras por ti? Sí. ¿Vas a dejar de tomar? No. ¿Qué creen que hice? A ver, ¿qué harías tú? Yo le dije. Pues si me voy a tomar. Pues si se puede orar. Pues si no le voy a tomar. ¿Te imaginas? Donde yo no hubiera tenido el entendimiento que entiendo. Pues aunque no te guste. En el nombre de Jesús. Fue el espíritu borraché. Ya me voy ahí. Por él. Ya vieron. Ya vieron. Puede más que él. Llegaron los demonios. Ya está pues. Esta es nuestra casa. Aquí vivimos nosotros. Tú te vas tú y tú estás en nuestra casa. Un gusto pastor. ¿Qué pasó? ¿Cuánto pastor no hay así? Muchísimos. No, luego llegan acá los hermanos. Se lo traje. Para que ore. Como si. Pobre pastor. Para él. El títer. Y luego hay unos que son más tremendos. Otros hermanitos más tremendos. Se encuentran perdidamente endemoniados por ahí. Dice. Vente. Vente conmigo. Aunque sea nada más hoy. Pero. Aquí está pastor. Usted anda buscando endemoniados. ¡Uy! ¿Y qué pasó? ¿Te imaginas que creían uno de esos que están por allá? Hidos de la mente. Y órale. Tú dices que eres hermano. Ora por este. ¿Qué va a pasar? Y luego por desgracia. Acá atrás leen las cartas. Y la invitan a la que lee las cartas. Le invitan a la hermana. Vente. Te la traje, hijo. ¿Qué va a pasar ahí? Ah, pero usted se levanta y lo único que quiere es sándwich. Lo único que quiere es tamales. Lo único que quiere es pozole. Lo único que quiere es pollo frito. Lo único que quiere es pizza. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Quieres su cereal para que no se malpase el hombre? Chamaco. Y cómico. Y nada de ayuno. Nada de oración. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Ah, ¿sabe qué va a suceder? Usted tiene que trabajar inteligentemente con las personas. Amelos. Quiéralos. Pero fíjese lo que está haciendo. Mateo. Péjese, Mateo, por favor. Mateo, capítulo 12, versículo 43. Mateo, capítulo 12, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Versículo 44. Mateo 12, 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postre del estado de aquel hombre viene a ser peor, más malo que el primero. Pero, así acontecerá a esta mala generación. Ya vamos acá, ¿está pastor? Ok. Ya está, va, sí. Ok. El espíritu que se le da allí, va a ir a traer cuántos más? Cierto. Más el que estaba allí, ¿cuántos son? Siete más uno. Ocho. 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 Si con uno, llegaba así, estabas haciendo la predicación, fue uno. Ahora te imaginas con siete más. Te va a doler la cabeza, te van a doler las manos, te van a doler los pies, te va a salir una bola aquí, vas a sentir dolores acá. ¿Y cómo vas a estar? Peor. Pastor, me duele acá. Y luego me duele acá también. Y luego me duele acá. Y luego la espalda. Porque son ocho. Tienes dos manos, dos ojos, dos oídos y dos pies. Ahí están los ocho. Uno te jala un oído, el otro te jala el otro oído, el otro te jala el otro oído, el otro te jala el otro ojo, el otro te jala una mano. Una vez yo estaba allí y estábamos en un lugar. Y había unos pastores. Pues tenían una pobre mujer así, mamá. Un pastor de esta mano, otro de esta mano, otro de este pie. Y a la pobre mujer se la fueron sacrificando. Y pensaron que a jalones salen los demonios. Hay otros que piensan que a gritos salen los demonios. Uno dice, gritele más duro, pastor, para que salga. Amenácelo además. Y ni porque le grites, ni porque lo amenazas a usted. Se burla de ti. Echa el aceite. Si está bien, el aceite sí es cierto. Si nada más es primer grado, segundo grado, tal vez al tercer grado. Pero llega un momento en que hay demonios que usted le dice a la persona, tómate este aceitito. Y la persona no, no hay más. Agarras de otro. ¿Qué compasó? ¿Ahora? Digo, ya está el bueno, es de olivo, eh. Este no va a causar tanto daño como vosotros. Ese ya no es, ese demonio ya no es su primer. Ese ya come aceite. Ese ya come aceite. ¿No hay más? Una vez yo agarré uno y le di aceite. Ella estaba así. Y había uno que me estaba ayudando, hermano. Me dijo, ya me lo tomé. Digo, ahora, ¿por qué no le das a él? Yo dije, ¿se conocen? Digo, ya pasé la pena. Y a los que yo traigo, dijo, comen así. ¿Ahora qué más me vas a dar? Es que si ya no era primer grado, ¿verdad? En el segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer ustedes? Aprendieron. O ahorita están chiquitos. O ahorita van a estar así. Pero va a llegar un momento en que tienen que llegar a más. ¿Y qué va a pasar? Si ven y les dicen, toma este aceite y a ver más. ¡Ay, joder! ¿Qué va a pasar? Va a estar cruel. Y si no aprenden desde ahorita, cuando llegan a esos niveles, si no pueden con los de primer grado, van a poder con los de quinto, sexto grado. No, va a estar más duro. Entonces, más vale que aprendan. ¿No bien? ¿Seguimos? ¿Sí? Ok. ¿Es eso? Pónganse ahí bien listos, porque necesitamos aprender, hermanos, porque no hay alternativa. No hay. No hay alternativa, mis hermanos. Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Versículo 11 Hechos 19, 11 Y hacía Dios milagros extraordinarios Por mano de Pablo De tal manera que aún se llevaban A los enfermos los paños O adelantales de su cuerpo Y las enfermedades se iban de ellos Y los espíritus malos O inmundos salían Versículo 13 Pero algunos de los judíos Exorcistas ambulantes Un exorcista es alguien Que echa fuera demonios Intentaron invocar El nombre del Señor Jesús Sobre los que tenían espíritus malos Diciendo Os conjuro por Jesús el que predica Pablo Había siete hijos De un tal Exeba, jefe de los sacerdotes Que hacían esto Pero respondiendo el espíritu malo Dijo A Jesús conozco Y sé quien es Pablo Pero vosotros quienes sois Y el hombre en quien estaba El espíritu malo Saltando sobre ellos Y dominándolos Pudo más que ellos De tal manera que huyeron De aquella casa Imagínense que hubo una hermana allí Te conjuro por el que predica Mi pastor Reginaldo Sal de ella Agarra el demonio Se le voltea Y le empieza a quitar La cubierta La ropa Y como los demonios Tienen fuerza Le da un cachetadón Que la bota de aquí a la puerta Que quieren que haga La hermanita bendita ¿Sabe si despierta A ver si despierta A ver si despierta Hasta ese momento De que no puede huir Hasta ese momento Espera ¡Ay! ¿Qué estaba haciendo? Oh, pues estabas queriendo Echar un demonio dormida Quería estar echando por un demonio dormida Y el demonio que le diga Tráigame la que le faltó más Pobre hermana ahí Ay, pues hay que renunciar En qué ingrato nos metimos Estábamos bien allá cosechando papitas y mejitos matis Por acá hasta los demonios vienen Y palo una cachetada y otra Llega en la noche y ¡ah! La mujer es capaz que se ponga un gran por flojo ¿Está en serio? ¿Creen que pasa? ¿Sí o no? Si está escrito Hasta se los escribieron para que no duden ¿Está escrito? ¿Pasa? 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 ¿Nos queda bien de hacer? Dormir menos Ayunar más Y llorarte Más Pero no oren así Así como si los fueran a matar por orar No Oren como si fueran a ir a la guerra ¿Saben qué le hacen a un soldado? ¿Ustedes han visto cómo los tratan? No ¡Órale! Y me evito las demás palabras Imagínense que mañana Bendito sea Dios Llovió un ángel ahí En la mañana a las cuatro y media de la mañana La agarraron ustedes de chongo ¡Órale! ¡Órale! ¿Te metiste al ejército de Dios? ¿Te metiste al ejército de Dios? ¿Te metiste al ejército de Dios? ¿Te metiste? ¿Cómo dices? A mí no me están andando Dijito Al que le están andando es a ti Y cuando Dios me habló así Tan tierno y tan hermoso Si quieres no te levantes No Hasta me faltaban pies ¿Cómo no? Dijito Si hay una guerra ahorita Y ustedes son el ejército Que ya están las bombas ahí cayendo Hay que esperar a que lleguen aquí Usted va a agarrar su fusil Va a agarrar su armamento Y ¡Órale! Vamos a ver Porque Tal vez mató 50, 100 Y yo quedo vivo Pero si me espero a que nada más me estén dando Pues al final de cuentas La conchita dormilona Se va a quebrar Y usted se va a morir Y se va a ir para el mundial Y va a caer en un pecado Y la hermana que andaba tan ¡Ay! Como brincaba esa hermana ¿Sí? Y después ¿Cómo bailaba allá en el cabaret? ¿Y cómo bailaba con el otro fulano? ¿Y todo por qué? Por dórmilo A ver ¿Cómo se llamaba el hombre Que se quedó durmiendo Abajo del banco? No No También se iba a dormir Bueno ¿Y los discípulos ¿Qué les pasó? Mientras son más tribunal ¿Qué pasó con los discípulos? Dijo Son el mío ¿Y qué pasa con muchos De los que vienen a hablar aquí? ¡Ay! Estoy intercediendo Pastor Estoy intercediendo Échame otra tortilla Mija No Luego no están así Estoy intercediendo ¿Por qué intercediendo? ¿Por qué intercediendo? ¿Intercediendo qué? Si ya te durmieron A los discípulos Los durmieron No han ustedes Desescuchado hermanos Que según vienen Tercer Están Y el dinero No van Esos son los que Se despachan primero El demonio De sueño Lo está esperando Y se les trepa ¿Qué va a hacer? Porque no nomás Se le trepa Aquí en el templo Se le trepa En su casa ¿Qué va a hacer? ¿Saben qué hacía yo? Agua Vámonos Párate Otra vuelta Refrescate En el nombre de Jesús Vamos Pero ya empieza así En el nombre de Jesús El espíritu de sueño Fuera Fuera Pero si usted va Y le dice al espíritu Sí Por favor Sí Tu espíritu de sueño Te piden el amor Del pastor Reginaldo Que ya no me molestes No me molestes No me molestes ¿Saben qué no van a ser Los hombros de usted? Tú No Eres Mi gente ¿Y sabes cuánto Lo van a decir? Cuando Tú No ayunas Y no olas San Mateo 17 ¿A poco ustedes creen Que les gusta obedecer A Jesús Conozco ¿Y sé quién es qué? Pablo Pero tú Que no oras Que no ayunas ¿Quién eres? San Mateo 17 14 Cuando llegaron Argentinos Vino él Un hombre Que se arrodilló Delante de él Diciendo San Mateo 17 15 Señor Ten misericordia De mi hijo Que es lunático Y padece muchísimo Porque muchas veces Cae en el fuego Y muchas en el agua Y lo he traído A tus discípulos Pero no le han podido Sanar Respondiendo Jesús dijo Generación Incrédula Y perversa ¿Hasta cuándo De estar con vosotros? ¿Hasta cuándo De soportar? Tráemelo acá Y reprendió Jesús El demonio El cual Salió del muchacho Y este quedó Sano desde aquella hora ¿Qué pasó Con el demonio? ¿Qué hacía el demonio Con él? Lo atormentaba Lo echaba en el fuego Y lo echaba en el agua Quémate Ahógate Por eso cuando Algunos de ustedes Llega un deseo Mátate 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 Mata a tu hermano Mata a tu mamá ¿Para qué vives? Son demonios Pero los demonios Lo hacen pensar Que es usted San Marcos capítulo 9 Por favor San Marcos 9 Versículo 14 San Marcos 9 14 Cuando llegó a donde Estaban los discípulos Y una gran multitud Alrededor de ellos Y escribas Que disputaban con ellos Y enseguida Toda la gente Viéndoles Se asombró Y corriendo A les saludaron Él les preguntó ¿Qué disputáis Con ellos? Respondiendo Uno de la multitud Dijo Maestro Traje a ti Mi hijo Que tiene un espíritu Mudo El cual donde quiera Que le tome Le sacude Y echa Espumarajos Espumarajos Y cruje los dientes Y se va secando Y diga a tus discípulos Que lo echasen fuera Y no pudieron ¿Qué es crujir los dientes? Llegan A sellar los dientes Te enseñan los dientes Parecerá que con los mismos dientes De uno Vienen a amedrentar Al que está ahí Imagínate que tú vas Y yo voy a ir a por la mano Y de repente La mano abre la boca Y me enseña los dientes Y empieza Ese brámido Como león Ay hermano Vengo otro día a ir a por usted Porque ahora viene como leona Perdón Estoy enseñando Por todo respeto Y humor y cariño ¿Me entiendes? ¿Qué va a pasar Cuando lo pases? Que a ti Se te encuentre Te encuentres En la escuela El miércoles Y que digas Ahorita vengo Ahí me esperas Voy a llamar al pastor Es que ya te tocó a ti La enfrentas O te mete miedo Y después de meterse miedo Te mete una legión Y después vas a andar como loca O loco ¿Para dónde vas? A la iglesia Pero sin fusil Sin pistola Esto es otra cosa De lo que Cuando Ahorita vio los dientes Ya Se tiene que ir A la página De Mario Rodríguez Y le ponen Hasta en la iglesia Y en español Se lo pusimos Para que ya viene Una generación nueva Spiritual Warfare Pastor Félix Trejo Mario Rodríguez Y lo tienen que ver Todos ustedes Porque la siguiente vez Que venga Ustedes son los que Van a ver ¿Van a ver? Todo este álbum Les estoy enseñando Imagínense Si siempre se quedan En kinder Pues que pasó Ni en la escuela Paz eso O si siempre se quedan Con el pañal Ni en lo fisiológico Paz eso Tienen que crecer ¿Cómo va? ¿A qué página se van a ir? Mario Rodríguez Spiritual Warfare Está en español Y está en inglés Para que todos Estos jóvenes Aprendan Y no se los traen Los guiones Ni ir a guiones ¿No bien? ¿Ya vieron? ¿Qué avienta? Cruje los dientes Avienta espuma ¿Verdad? ¿Es eso? ¿Qué más vemos aquí? Vamos a ver ¿Y qué más? Bueno, eso ya mañana Lo van a ver en la predicación Que voy a dar yo allá mañana Esa es la parte Partecita que tengo Para mañana De este Capítulo Regresamos a Mateo 17 ¿Qué hora son, Pastor? ¿Cantos minutos o qué? No, cuatro minutos ¿Ya vieron? ¿Cantos minutos? Y eso que me vino Ahora antes A Mateo Capítulo 17 Muy bien ¿Estamos ahí? Versículo 21 Que lo encuentren Me lo leen Por favor ¿Cómo sale ese? Digo conmigo Ese sale Con uno de a cien, Pastor No, no, Pastor Este sale Con quinientos ¿Cómo sale? No sale Con uno de a cien Ni con un millón Ni con medio millón Ese demonio Nada más Sale con ayuno Y oración Y si tú no ayunas Y tú no oras Podrás tener Cincuenta mil Del águila Ahí en el banco Pero tus cincuenta mil ¿Qué hacen? Nada Ni el millón Porque hay hermanos Que dicen Le voy a echar Uno que decir A al Pastor Échele trescientos Pero si el Pastor No ayuno ni Nora No va a sacar nada Le voy a traer Una vajilla nueva A la hermana Trégasela Bendígan Pero la vajilla No va a sacar El demonio Entendían O sea Usted puede adornar Al Pastor A la Pastora Al hermano Félix A quien quiera Pero si esos hombres De Dios No ayunan Ni Nora No van a poder hacer Nada Este en el género No sale más con que Gracias Dios los bendiga Esperamos que vean La segunda parte Gracias por ver el video Gracias por ver el video